Tu sabes que yo hago falta Sintieron un vacío sin mi Solamente hay uno Puerto Rico, New York City California, Chile Texas, Chicago, Atlanta Miami, Boston, Dicent Nuevamente los jacks se revientan Empezó la envidia de los Wednesdays Estoy en la Mx y sigo Muy respetado por los gangsters Hasta mi enemy ghost Sabe que la lleva aquí bro No se aglóvate, TV Wonder, ve que tiene control It's hot, tengo poder ya Me empiezo por un neck, tengo stop Suena el cartel, un pesco The King is bad Tuve callado un año y pico No hay nada nuevo en Puerto Rico Nada pasó The King is bad No hay quien me para Dale, dispara Que las guerras son caras Que un grande me encara Hace como se hace Pa' ser líder se nace No solo se hace Yo soy el boss y un clan Estos payasos, aunque son dueños del cielo República Dominicana Costa Rica Colombia, Venezuela Bolivia The King is bad Panamá México Guatemala Nicaragua Salvador Argentina Cuba The King is bad Como si nada No me han hecho nada Ya no intenten más nada Tú no entiendes que no me va a hacer nada Sigo pensando en las cosas que me faltarían por hacer Si yo le echo todo, tengo de todo Ahora suena el cartel Sigo ganando más gente de mí Sigan tirando pa' donde mí Nicky a mí Chico, please Supuestamente son calleras Se lo maman a un bichote y son calleras ¿Quién dice que otro de son calleras? La calle tuya es la decesa, miss Please Yo siempre he sido un franjón Y de corazón Soy un campeón Y no es nada raro Tengo los ojos del mundo puestos en mí Y aunque estoy arriba, no paro Soy el patrón a seguir Aprenda Soy el máximo exponente Pero lo mejor es que soy Yo sí sé cómo buscarme el peso Total, yo siempre lo he hecho Ecuador Perú Paraguay, Uruguay Honduras El mundo entero You know what I'm saying The King is real Soy el verdadero Sueño callero El alma del barrio La luz de cigarros Espejos Un guerrero Yo no hago quién eres tú Cuando me hagas reír ¿Quién va a hacerme algo a mí? Cuando quieras te pongo el mic Que te vas a Si no te tiro No es por miedo Que no es negocio El campeón no sube a rincón Un chat Un combi y tu carrito Una corazoncante Guau, fantástico Darían que es una bestia Tú crees que porque los perros están debajo de los carros son mecánicas Chamacodas de mente Te pasaba meando la cama frecuente Y yo estaba pegado en la calle Ahora soy la leyenda viviente Cada paso que doy se convierte en acontecimiento Daddy Yankee no es un cantante Va, Daddy Yankee es un movimiento Real Vamos a traerla como es Vamos a traerla como es Ustedes solo siguen mis pasos Un Lao sunscreen Mi 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 He's back